Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 503. Otra vez te vengo a hablar de aplicaciones o servicios de notas y es que es inevitable. Es como la miel a los osos o vete a saber qué asociación extraña que se me puede ocurrir o pasar ahora mismo por la cabeza. La cuestión es que esto de los servicios de las aplicaciones de notas son algo realmente increíble. No sé por qué nos llama tanto la atención. Probablemente igual que sucede como cuando querías hacer un diario y nunca lo llegaste a cabo. Pero sí que te compraste en múltiples ocasiones alguna aplicación o alguna herramienta o algún librito o lo que sea para empezar ese diario. Incluso estoy convencido que escribiste dos o tres hojas de ese diario y luego quedó un poco en el olvido. Pero al año siguiente lo volviste a intentar y el siguiente también. Bien, pues lo mismo sucede con las aplicaciones de notas. No sé qué tipo de atracción tiene para nosotros, pero realmente siempre nos encontramos atrapados por ellas. Y es que es algo inevitable. Pero como te digo siempre, lo importante no es la aplicación, no es la herramienta que estés utilizando para tomar esas notas. Lo más importante, lo fundamental, es que tomes notas. Eso es lo más fundamental de otro. La herramienta que estés utilizando, bueno, eso casi que da lo mismo. Eso casi que es algo coyuntural. Eso es algo que, bueno, pues que tampoco tiene tanta importancia. Puede ser que estés oyendo hablar de Notion, de Obsidian, de Joplin, de cualquier otra herramienta, incluso de herramientas que vienen como en Nextcloud o en cualquier otro servicio. Pero al final da lo mismo. Lo importante es que estés utilizando una herramienta y que la herramienta que estés utilizando sea cómoda para ti y sea útil para ti. El resto, bueno, el resto es, como te decía anteriormente, coyuntural. Unas veces puedes utilizar Notion, otras veces Obsidian, incluso pasarte de un sitio a otro. Lo importante es que tomes notas. Bueno, lo importante hasta que apareció Silver Bullet. Y por lo menos esto es la pescadilla que se muerde la cola. Esto de probar una aplicación de notas, cambiar todo tu servicio de toma de notas a esa nueva aplicación y volver a la aplicación anterior. Y la culpa, básicamente, la tiene Ángel de Ugeek. De nuevo me ha vuelto a liar. De nuevo ha vuelto a ponerme la pierna encima, como dice aquel. Madre mía, qué gallo me ha salido. Con el tema este de las aplicaciones de notas. Y lo cierto es que tiene toda la razón. Silver Bullet tiene una pinta increíble. Tiene una pinta espectacular. Y además es una de esas herramientas que a mí me parecen brutales. Y me parecen brutales por un sencillo hecho. Y es que las tienes tú alojadas. No dependes de un servidor, no dependes de un servicio de terceros. Dependes única y exclusivamente de ti. Eres autosuficiente. Tienes y posees la soberanía digital. Sí, que tienes que levantar tu propio servicio y tal y cual. Pero es que un servicio como Silver Bullet, lo cierto es que vale la pena. Sobre todo si trabajas en itinerancia. Que es básicamente la razón principal para utilizar una herramienta como esta. Incluso trabajando en tu propio escritorio o en tu propio móvil también tiene sentido. Y tiene sentido por el simple hecho de que al final es cómoda de utilizar. Estás trabajando utilizando Markdown pero sin utilizar Markdown. Esto para las personas que normalmente no les gusta este tipo de visión. O incluso para los que no se sienten cómodos. Pues utilizar una herramienta como Silver Bullet es simplemente increíble. Pero antes de profundizar, antes de ir directamente al turrón, antes de hablarte sobre esta herramienta. Quiero ir un poco para atrás. Quiero contarte cómo tengo organizadas mis notas y qué herramientas estoy utilizando actualmente para tomar mis notas. Por dos razones. Una, para que digamos lo encajes todo. Veas un poco el global de todo. Para que comprendas exactamente cuál va a ser y será mi evolución. Y por otro lado también para que te sirva a ti de ayuda por si en algún momento determinado quieres utilizar un sistema parecido al mío. O simplemente te sirve de punto de referencia para utilizar el que tú consideres. Así que vamos directos al turrón. Lo primero es contarte cómo tengo yo organizados mis notas. Actualmente estoy utilizando el método Zettelkasten. No exactamente y no seguido al pie de la letra pero sí muy parecido. Si no conoces el método Zettelkasten, decirte que es un método que lo que hace es básicamente enlazar las notas. O sea, tú empiezas a tomar notas una detrás de otra y esas notas las vas enlazando. Las vas enlazando mediante enlaces, valga la redundancia, y mediante etiquetas. De manera que luego hacer las búsquedas pues es relativamente sencillo. Pero, ¿cómo te diría yo? Generar un árbol de todas tus notas va a ser algo realmente fácil. Así que esto es más o menos el método Zettelkasten. ¿Y yo cómo lo tengo organizado? Bueno, realmente el método Zettelkasten al final lo que consiste es que tengas todas tus notas en una caja y que unas vayan enlazadas con otras. Pero, al final, como toco tantos palos, no me gusta tenerlo tan así. Entonces, lo que he hecho ha sido meterlo en 6, 7, 8 o 9 cajas. Cajas que son relativamente independientes entre sí. Es decir, al final, como vas a entender, son directorios. Directorios donde pues tengo el directorio de BAS, el directorio de Python, el directorio de Rust, el directorio de Ansible, el directorio de... y así sucesivamente. Y ahora el directorio de Arch. Y otro directorio más que ya te contaré más adelante, que no me quiero adelantar. Bueno, en fin, que como ves lo tengo en diferentes directorios. Todo eso colgando de un directorio principal. Un directorio principal, el directorio RAID. Donde tengo puesto un índice que enlaza todos y cada uno de esas pequeñas cajas, de esos pequeños Zettelkasten. Y dentro de esos Zettelkasten, pues tengo todas las notas enlazadas unas a otras. Ya sea o bien mediante un enlace directo o bien mediante el uso de etiquetas. Con cualquiera de estas dos opciones es como lo tengo. Y es como vengo funcionando. Claro que ahora te estarás preguntando ¿y qué herramienta estás utilizando tú para organizar todas tus notas? Bueno, pues estoy utilizando básicamente NeoBeam, que es mi editor de referencia. El que utilizo tanto para escribir código, por un lado, como para escribir las notas y los guiones, tanto de los vídeos como de los podcasts como de los artículos. Y por otro lado estoy utilizando un complemento para NeoBeam que se llama MarkdownFlow, que se escribe como MKDNFlow. Esto lo dejo en las notas del podcast, no te preocupes. Luego lo pondré mal, pero en las notas del podcast estará. Si lo encuentras mal me lo dices y lo corrijo. No, pero ahora ya sé que está bien porque lo estoy viendo ahora mismo. Bueno, total, ¿qué es esta herramienta? ¿Qué es este complemento? Pues MarkdownFlow lo que te permite es navegar de una manera muy sencilla a través de todas tus notas. Tú pones las notas, las notas se ponen, o quiero decir, los enlaces se realizan al estilo de la wiki, es decir, mediante dobles corchetes, y dentro del doble corchete tú indicas la ruta hacia donde está la nota y un pipe seguido del título de la nota. Y esto es como puedes hacerlo. Luego simplemente constituarte sobre ese enlace y pulsar en Enter, en el modo de normal, pues vas a ir directamente a esa nota. Con lo cual, el movimiento entre notas es realmente fácil, como práctico y sencillo. Tomar una nota no es un dolor de cabeza. Todo lo contrario, tomar una nota es tan sencillo como abrir Neobim y empezar a escribir. Así de fácil y así de sencillo. Y esto es como yo tengo organizadas mis notas. Desde hace, yo te diría, que un par de años que he ido poco a poco reconvirtiendo las notas a esto. Llegados a este punto, incluso te podrías animar o incluso plantear a reconvertir todas tus notas a este formato. Pero no te lo aconsejo, porque esto es un error de primero de toma de notas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Vas a invertir una gran cantidad de tiempo, o al menos te vas a plantear hacerlo, empezarás haciéndolo y cuando lleves a lo mejor una docena o una veintena de notas dirás, esto no tiene ningún sentido. Y es que, como te decía un poco al principio del episodio del podcast, lo importante no es tanto la herramienta que estés utilizando para tomar notas como que tomes notas. Eso es lo realmente importante. Con lo cual, olvídate. Olvídate por completo del sistema que yo utilice. Y si no has o si no estás utilizando ningún sistema, esto te puede servir un poco como acicate para plantearte cómo puedes hacerlo. Desde luego, puedes utilizar cualquiera de los otros servicios que existen, como Joplin, como Obsidian, como Notion. El problema de muchos de estos, bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Básicamente, me ciño al de Notion que depende de un tercero. En mi caso concreto no dependo de nadie. Incluso como las notas están guardadas en Markdown, simplemente las tengo alojadas en diferentes repositorios, incluso en repositorios propios, en Gitea, y de esta manera lo tengo perfectamente solucionado. No dependo de absolutamente nadie. Y no solamente esto, sino además la ventaja fundamental que acompaña a Markdown es el simple hecho de que es texto plano. Con lo cual, no dependes de un formato de tercero. No dependes cómo sucedería, por ejemplo, con Microsoft Word, que en un momento determinado decide, por lo que sea, dejar de darle soporte a un determinado formato y estás perdido. En el caso de un formato como es Markdown, pues lo tienes para toda la vida. Incluso en un momento determinado, como me ha sucedido a mí, si decides cambiar, por ejemplo, el tema de los enlaces que te estaba contando ahora, si decides cambiarlo de un enlace típico de Markdown por un enlace de tipo wiki, es relativamente sencillo. Simplemente tienes que reemplazar. Y con un par de macros en NeoBeam o en Beam lo tendrías resuelto. Vale, esto es como lo tengo yo ahora organizado y la forma en la que habitualmente estoy trabajando. Pero desde que Ángel me estuvo hablando sobre Silver Bullet, la verdad es que he estado dándole vueltas al tema este. Y he estado dándole vueltas a integrarme en Silver Bullet por el hecho de lo increíble que es este servicio. Quiero decir que, como te estaba contando anteriormente, si tú no tienes todavía interiorizado el uso de Markdown, utilizar Silver Bullet es realmente sencillo. Es aquello de lo que escribes es lo que ves, o lo que ves es lo que escribes, o los formatos son... Es exactamente como si estuvieras escribiendo para final. Es decir, cuando escribes una negrita, tú verás negrita, pero no verás los dobles asteriscos que se corresponden con la sintaxis de Markdown. Y esto te permite tener una previsualización muy clara de lo que tú necesitas. En mi caso particular, y esto ya lo he contado en más de una ocasión, pues yo no necesito tanto esto. Y no necesito tanto esto porque tengo tan interiorizado en mí la sintaxis de Markdown que prácticamente te diría que simplemente con verlo ya tengo una idea de lo que es. Tampoco es así. Tampoco es así porque NeoBeam, cuando yo pongo asterisco a un lado y a otro de una palabra, él ya me lo pone en cursiva. Con lo cual, si bien no tengo una sintaxis tan clara como la que te puede mostrar SilverBullet, lo cierto es que sí que tengo lo suficiente como para que esté muy integrado. Por otro lado, otra de las grandes ventajas que tiene tanto SilverBullet como el sistema que estoy utilizando yo, que al final son muy parejos, es que cada archivo, cada artículo, cada documento está en una nota independiente. Una nota independiente que utilizando el método Zettelkasten las tienes todas enlazadas. Con lo cual, desplazarte entre las notas y encontrar aquella que estás buscando, pues es relativamente sencillo. Y luego, si utilizas herramientas como las que he comentado en algún que otro vídeo, es decir, me refiero a RipGrep, pues encontrar una nota en particular o varias notas que hagan referencia a una determinada palabra va a ser algo muy, pero que muy sencillo. Y entonces, ¿por qué adoptar SilverBullet? Bueno, pues la razón de adoptar SilverBullet es, primera, que no dependes de estar en un equipo concreto, sino que lo vas a tener siempre disponible en tu servidor. Si tu servidor lo tienes en la nube, pues rápidamente vas a poder acceder a todas tus notas, estés donde estés, es decir, ganas el don de la ubicuidad. Puedes escribir tus notas donde estés. No dependes de llevarte tu ordenador, llevarte tu portátil de aquí para allá. Incluso, evidentemente, tratándose de una herramienta, de una aplicación que está pensada como una progressive web application, pues lo suyo o lo fácil es que la lleves en el móvil y cuando necesites tomar cualquier nota lo puedes hacer directamente allí. Esto es una de las cosas que más me atraen de esta herramienta. Y es que algunas de las características de la misma son, primero es que funciona en cualquier tipo de ordenador moderno y cualquier tipo de ordenador moderno incluye los móviles. Es decir, puedes instalar la parte, digamos, como te diría yo, la parte de cliente sin necesidad de tenerte que instalar ninguna aplicación. Es decir, no dependes de una aplicación que tengas que instalar en tu móvil Android. No necesitas eso, no lo necesitas para nada en tu móvil iOS. No necesitas para nada eso, simplemente necesitas que el navegador que estés utilizando en el móvil, que puede ser Firefox, que puede ser Brave o Chrome o el que tú consideres, simplemente tenga la posibilidad de instalar progressive web application. Con eso, tan sencillo como eso, ya tendrás directamente instalada la aplicación, digamos, el cliente en tu móvil. Es cierto, es cierto que vas a necesitar la parte del servidor, pero la parte del servidor la puedes tener en tu casa y en caso de que tengas una IP dinámica lo puedes hacer a través de herramientas como DAC DNS o como cualquier otra herramienta. Es decir, puedes tener lo mejor de los dos mundos alojando, siendo o teniendo tú completamente la soberanía digital de tus notas. No dependerás de que el día de mañana un tercero, una empresa privada o un desarrollador privado decida dejar de darle servicio. Tú lo vas a tener siempre ahí. Otra de las características es la experiencia de escritura de Markdown que ya te vengo comentando y es que en ese sentido una de las grandes ventajas es que vas a ver exactamente lo que escribes pero directamente en el navegador, directamente en tu móvil, directamente donde tú quieras. No vas a ver la sintaxis de Markdown, sino que vas a ver exactamente el acabado final. Y esto es brutal porque para la hora de consultar una nota, a la hora de escribir, pues un poco como aquel, pero a la hora de consultar las notas simplemente vas a ver el resultado final. Si has marcado determinadas palabras que te resultan muy importantes para el texto que estás haciendo y las tienes marcadas con negrita, las verás en negrita. Si las tienes en cursivas, las verás en cursiva. Luego tiene lo que te comentaba anteriormente, los enlaces del tipo wiki y la navegación rápida. Esto te va a permitir, ya sea que utilices el método ZetelCasten o ya sea que utilices cualquier otro método, la posibilidad de desplazarte de una manera muy rápida a través de las notas. Luego tiene una operación optimizada para el teclado. Cuando estás escribiendo, tienes determinadas herramientas como puede ser la contrabarra o como puede ser el control K, determinados atajos de teclado que te van a facilitar el uso de la aplicación. De todas maneras, llegados a este punto, yo te emplazaría a que escucharas el audio o el podcast de Ángel de Lleguic en el que habla y le dedica de una manera realmente pasional un episodio a este podcast, a esta aplicación, a Silver Bullet, porque vas a ver que es brutal. Otras más cuestiones o más características interesantes de esta aplicación es que es una aplicación que te permite la colaboración en tiempo real. Es decir, varias personas pueden estar trabajando sobre el mismo documento. Si bien esto es una, como te diría yo, una característica de laboratorio, una característica experimental, lo cierto es que funciona muy bien y deberías de probarlo. Y algo que te vengo yo insistiendo desde el principio es que básicamente es una aplicación autospegada, en el sentido de que la puedes tener tanto en una Raspberry como en un servidor, como en donde tú quieras, y que es código abierto. Con lo cual, tú también puedes participar en el desarrollo, modificación, etcétera, etcétera, de esta aplicación. Ahora, llegados a este punto, te dirás, ostras, yo quiero instalarme esta aplicación, yo quiero tener este servicio, yo quiero tener la soberanía digital de mis notas. ¿Cómo puedo tenerlo? Bueno, pues en este sentido, pues, o bien basarte en en el contenedor, en la imagen Docker que ha creado el propio desarrollador, o bien en una imagen Docker que es lo que he estado peleando durante estos últimos dos días. Desde que, desde la última conversación que tuve con Ángel, pues he estado preparando mi propio contenedor. Y mi propio contenedor, por una razón que te voy a explicar a continuación, y es que una de las características súper interesantes que tiene Silver Bullet es que permite complementos, y que permite determinados complementos que lo que hacen es darle una... mayores posibilidades a esta herramienta. Por ejemplo, te permite utilizar diagramas Mermaid, que son diagramas de tipo flujo, pero que los haces directamente con texto. Con unas flechitas vas a crear directamente el flujo. Otra de las características que tiene es que puedes escribir notas, notas, ecuaciones en látex, lo cual es brutal. A mí látex para esto, para las ecuaciones, me parece una solución realmente espectacular. Y utilizarlo directamente aquí, pues, es sencillamente un magia, como diría. Pero es una lástima no haberlo descubierto cuando realmente me hacía falta. Ahora que no tengo que escribir prácticamente ecuaciones, ahora es cuando aparece esta herramienta. Y luego hay dos herramientas más, y esto es precisamente por lo que he desarrollado este contenedor, esta imagen Docker, que son para utilizarlas con Git y con GitHub. Bueno, básicamente con Git. Y es que te permite hacer un push y te permite hacer un pull desde un repositorio. Tengo que decirte que todavía no tengo perfectamente funcionando esto. Sí que la imagen hace lo que tiene que hacer, pero no sé por qué no termina de sincronizarse. Se sincroniza con el servidor, pero no está haciendo un push contra el servidor de GitHub. Algo estoy haciendo mal y no sé exactamente el qué. Bueno, total, que he creado esta imagen. Y esta imagen lo que he hecho ha sido, primero, utilizar... O sea, le he dado una vuelta un poco a la... ¿cómo se llama? A la forma, a la manera que tiene el desarrollador de crear esa imagen. El desarrollador ha utilizado una imagen de tercero, que es un The Note, y yo he utilizado una imagen de Alpine, que es mucho más ligera. Porque la que él ha utilizado es... No sé si es un Debian o... O sea, está basada en Debian o está basada en Ubuntu y evidentemente pesa bastante más. La que yo estoy utilizando es una Alpine, con lo cual es mucho más reducida. He creado un usuario única y exclusivamente para que puedas utilizar esta herramienta. Descargo directamente el JavaScript que hace falta para ejecutar la aplicación. Que esto el desarrollador lo hace de otra manera. Y luego, por otra parte, tengo instaladas otras herramientas adicionales. En este caso, básicamente Git. Luego ya veremos más adelante qué es lo que añado. Pero que con esto, solamente con esto, ya funciona perfectamente. Ya te lo digo. Esto todavía no lo tengo en los... O sea, la imagen, perdón. La imagen ya está disponible en Docker Hub, porque la he instalado directamente en mi VPS directamente desde Docker Hub, pero todavía no está en Ser Hosted. En breve lo voy a poner en Ser Hosted para que tú también lo puedas utilizar y aprovechar. Y luego, pues, si tú descubres si le das la vuelta al tema de hacer el push contra GitHub o contra otro servicio, contra otro proveedor, yo actualmente estoy utilizando Gitea como proveedor. A lo mejor el problema es este. El problema es precisamente que estoy utilizando Gitea y no estoy utilizando Docker Hub. Perdón, no estoy utilizando GitHub como alojamiento. No lo sé. Ya veremos cómo... Pero bueno, qué te digo. Si tú lo utilizas y te funciona, pues fantástico. Espero que mañana o a lo largo del día de hoy tenga ya subida el Docker Compose para que puedas utilizar directamente Silver Bullet. Dicho esto, y llegados a este punto dirás, ostras, ¿entonces tú ya te has pasado a Silver Bullet? Pues no. Te tengo que decir que no. Y te tengo que decir que no por una sencilla razón. Me encuentro mucho más cómodo trabajando de forma tradicional. Es decir, trabajando directamente con NeoBeam y tirando directamente desde el... desde Markdown Flow. ¿Por qué? Bueno, pues que estoy acostumbrado a trabajar así y por ahora me funciona bien. Lo que sí, evidentemente, que lo que voy a hacer es tenerlo directamente lo reposito... Perdón, tenerlo levantado el servicio. Y voy a tener levantado el servicio porque me interesa muchísimo. Porque es una solución fantástica para tener todas tus notas alojadas y poder tomar notas siempre que quieras. Con lo cual, pues bueno, tengo lo mejor de los dos mundos. La parte de las notas lo voy a seguir manteniendo utilizando Markdown Flow con NeoBeam. Y luego la parte de las notas que pueda tomar por ahí o cada vez que se me ocurre algo o cada vez que tú me comentas algo, pues poder utilizar Markdown Flow para verlo reflejado ahí. Así que voy a empezar a utilizar estas dos herramientas. Como te decía cuando te he estado explicando todo mi flujo de trabajo, lo que intenté hacer desde el principio era mover por lo menos todos los archivos a Markdown Flow. Perdón, a Silver Bullet. Lo cierto es que no he conseguido que se sincronizaran bien. Probablemente por mi impaciencia, por mi no sé qué. Pero no he conseguido. Sin embargo, cuando empiezo a escribir directamente en Silver Bullet, cuando estoy trabajando con Silver Bullet, el funcionamiento es espectacular. Sinceramente espectacular. Se sincroniza enseguida. Si vas al móvil funciona también muy bien. También te tengo que decir que para los defensores de Brave y los detractores de Firefox, en Firefox funciona esta aplicación mucho mejor que en Brave. De hecho, con Brave no he conseguido que funcionara bien. Puede ser mi torpeza. No digo que no. Pero esto nos da pie a que no siempre los malos son los malos. No siempre Firefox es el que funciona peor. No siempre Brave es el que funciona peor. Sino que en cada circunstancia, bueno, pues unos funcionan mejor que otros. A mí Firefox, como siempre, es mi ojito derecho. Con lo cual, bueno, pues ahí está. Pero ya te digo, con Firefox, tanto en el móvil como en el escritorio, funciona mucho mejor con diferencia. Así que, bueno, pues por ahora, como te decía, por ahora me voy a quedar con NeoBeam y Markdownflow y en el móvil seguiré utilizando Silver Bullet, reemplazando la herramienta que estaba utilizando antes, que era Memos. Ahora mismo lo estoy utilizando los dos, Memos y Silver Bullet, pero me voy a pasar a Silver Bullet porque me parece mucho más interesante. Y ahora llega mi pregunta. ¿Y tú? ¿Qué aplicación de notas estás utilizando? ¿Has probado NeoBeam? ¿Has probado Markdownflow? ¿Has probado Memos? ¿Has probado Flatnotes? ¿Has probado Silver Bullet? ¿Cuál es la que estás utilizando? Me interesa mucho conocerlo. Me interesa muchísimo. Y sobre todo descubrir nuevas. Así que estoy ansioso por escucharlo. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Esto es un poco lo que quería explicarte, esta herramienta. Darle las gracias, por supuesto, a Ángel de Yugi por haber insistido en que probara esta herramienta porque tenía toda la razón. Es espectacular. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, una valoración en iVoox, en Apple Podcasts y sobre todo, contarme cuál es la aplicación que estás utilizando tú. Es lo que más me interesa. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la... Madre mía. Puedes suscribirte al feed de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser, con Linux. Y en este caso con Silver Bullet, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!